Sabrina rápidamente puso una tímida sonrisa y le dijo a Charlie con voz halagadora, representante de la clase, bienvenido a Sangrila. Es un honor para nosotros tenerlo de visita y también es un placer como excompañero de universidad. Por favor entre. Ella asumió que sus cumplidos y tono amable harían que Charlie olvidara su anterior comportamiento grosero hacia él. Desafortunadamente para ella, Charlie no fue tan amable como ella pensaba. Isaac se sorprendió cuando escuchó el comentario de Sabrina y rápidamente preguntó, lee, ¿usted fue compañera de universidad del señor Wade? Sí, sí, Sabrina dijo frenéticamente, el señor Wade era el representante de la clase cuando estábamos en la universidad, fuimos bastante unidos. Isaac anunció al instante, ve a la oficina del presidente mañana. ¿Serás la gerente de recursos humanos de Sangrila? En Sangrila, la promoción de líder de equipo a gerente de recursos humanos era una clasificación de al menos tres niveles de diferencia. No solo su salario y su paquete de compensación social se multiplicarían por 10, sino que también controlaría la mano de obra de la mayoría de los empleados del hotel. El gerente de recursos humanos se consideraba entre los ejecutivos de más alto rango a nivel gerencial. Sabrina estaba tan emocionada cuando escuchó su declaración que casi se desmaya. Charlie dijo fríamente, señor Cameron, ¿sabes qué tipo de relación tengo con Sabrina Lee? Isaac asumió que Charlie estaba disgustado con el arreglo e inmediatamente dijo, señor Wade, puedo promover a la señorita Lee a vicepresidenta si le parece. Charlie dijo abruptamente, llamé a Sabrina Lee para pedir ayuda porque no tenía una tarjeta de membresía, pero de la nada, ella me insultó sin motivo alguno e incluso instó a los guardias a golpearme. Sin embargo, ¿ahora quieres promoverla a vicepresidenta? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres enojarme intencionalmente? Isaac sintió que la sangre se escurría de su cuerpo. Había dirigido sus halagos en la dirección equivocada. A continuación, la mirada que dirigió a Sabrina se llenó de ira y furia. Le pasó la mano por su rostro y gruñó consternado. ¿Cómo te atreves a ofender al señor Wade? ¿Tomaste prestado el coraje de un león? ¿Quieres morir? ¿No es así? Sabrina estaba tan asustada que se arrodilló en el suelo, temblando de gran miedo mientras lloraba y suplicaba, señor Cameron, lo siento, lo siento mucho. Isaac levantó su pierna y la pateó ferozmente, enviándola lejos y gritó, p asterisco rr a ignorante. Hoy te daré una lección sobre el precio que debes pagar por ofender al señor Wade. Luego se volvió hacia los guardias de seguridad y gritó, denle una buena paliza. No sean misericordiosos, destruyan esa cara plástica que tiene y hagan un anuncio a todo Aurous Hill, que quien se atreva a contratarla demuestra que va en contra de mí, Isaac Cameron. Sabrina estaba muy asustada. Ella suplicó apresuradamente, señor Cameron, lo siento, por favor perdóneme. La cara de Isaac se tornó en un tono rojo intenso mientras gritaba, ahora sabes que lo sientes, ¿eh? ¿Qué pasó por tu cerebro antes? ¿Cómo te atreves a provocar al señor Wade? Si no es por él, te mataría ahora mismo. Las lágrimas empaparon el rostro de Sabrina. Arrodillada en el suelo, se arrastró frente a Charlie y se inclinó vigorosamente. Señor Wade lo siento, lo siento mucho. Se lo ruego, por favor, por el bien de nuestra amistad. Charlie la miró con frialdad y dijo, Sabrina lee, somos amigos, pero ¿por qué nos insultaste a mí y a mi esposa hace un momento? Representante de la clase, estaba loca en ese momento. Todo es por mi inmunda boca, por favor perdóneme. No atacaría a menos que me atacaran primero. Ya que me atacaste, nunca te perdonaré. No me dejaste elección. Charlie luego resopló consternado. Toma una dosis de tu propia medicina, mujer ignorante. Isaac gruñó, P asterisco RRA. No te atrevas a molestar al señor Wade de nuevo, te arrancaré la boca de tu cara plástica. Sabrina no se atrevió a decir una palabra más. Se arrodilló en el suelo y lloró amargamente. Charlie la ignoró por completo. Miró a Isaac y dijo rotundamente, quiero hablarte sobre el Sky Garden, vamos a tu oficina. Isaac asintió enérgicamente mientras guiaba el camino. Por supuesto, señor Wade, por favor, venga por aquí. Antes de irse, se dirigió hacia los guardias y gritó, enséñenle una lección y no se detengan sin mi orden. Sí, señor Cameron. Los guardias asintieron espantosamente. Corrieron hacia Sabrina, la presionaron contra el suelo y le dieron una buena paliza. Detrás de Charlie, Sabrina lloraba y gritaba continuamente, pero no podía importarle menos. Isaac lo escoltó hasta Sangrila. Una vez que estuvieron en la oficina de Isaac, Charlie fue al grano y dijo, mi esposa y yo celebraremos nuestro aniversario de bodas en unos días, quiero reservar todo el Sky Garden. Punto. ¿Puedo? Isaac respondió sin lugar a dudas, joven amo, en aras de la justicia a todos los miembros premium, desautorizamos por completo los estatutos del Sky Garden, ni siquiera a los políticos prominentes de la ciudad. Sin embargo, el Sky Garden estará reservado para usted y solo para usted en el futuro. Charlie dijo rotundamente, eso no es necesario. Solo lo necesito para mi aniversario de bodas. Además, necesito su ayuda para preparar una sorpresa para mi esposa. No hay problema. Tenga la seguridad de que todo el personal de Sangrila y yo siempre obedeceremos sus órdenes y solicitudes. Asterisco asterisco asterisco. Después de resolver los asuntos en Sangrila, Charlie se subió al autobús y se fue a casa. Se dio cuenta de que casi todos los pasajeros del autobús estaban viendo videos y clips cortos en sus teléfonos. Para su sorpresa, todos estaban viendo el mismo video. Era el video de él mostrando los 13 millones de dólares en efectivo en la corte esmeralda el otro día. El video comenzó cuando Stephen y el equipo de guardias de seguridad salieron de los Rolls Royce's negros. Luego, la pantalla cambió a los guardias llevando docenas de maletas negras a la corte esmeralda y las arrojaron todas al suelo, humillando al ignorante y arrogante gerente de ventas. Todo el incidente había sido filmado y publicado en internet. Sin embargo, el video no logró capturar el rostro de Charlie. El video se extendió por Auro's Hill como la pólvora. La curiosidad llenó la ciudad mientras la gente especulaba sobre quién era el hombre ultra rico detrás de todo esto. Muchas chicas comenzaron a soñar despiertas con su propia ficción de cenicienta de la pobreza a la riqueza, deseando poder conocer pronto al misterioso príncipe azul. Charlie suspiró de alivio después de confirmar repetidamente que su rostro estaba demasiado borroso en el video para ser identificado. Cuando finalmente regresó a casa, se llenó de alegría y festiva emoción. Claire había ganado el contrato del grupo en Grand y estaba a punto de ser nombrada directora del grupo Wilson. Sus padres estallaron en lágrimas de alegría. Después de haber sido burlados y ridiculizados durante tantos años, finalmente podrían abrazar el deseo de ser el centro de atención y brillar. Gracias al agradable estado de humor de sus suegros, no lo encontraron despreciable o molesto como solían hacerlo. Elaine dijo feliz. Ya, estoy tan feliz hoy. Mi chica es extraordinaria. Luego se volvió hacia Charlie y dijo con una sonrisa que era una escena extremadamente rara. Charlie, a pesar de tu inutilidad, daré crédito donde se debe dar. Claire logró tener éxito gracias a tu motivación, por lo que no tienes que hacer la cena esta noche. Saldremos a celebrar. Claire se rió entre dientes. Vamos al restaurante Kempinski. Es demasiado caro. Elaine dijo en shock. ¿Es al menos mil dólares por persona, no? Claire se rió alegremente y dijo. Mamá, el salario del director es muy alto, con un ingreso anual de un millón. Guau. Elaine aplaudió y aclamó. Eso es increíble. Mi querida Claire finalmente ha logrado algo significativo. Después de pensarlo rápidamente, continuó, pero tendrás que darme el 70% de tu salario. Ustedes, jóvenes, no saben cómo administrar su dinero. Denme el dinero y lo administraré por ustedes. Estoy segura de que es más confiable que guardándolo ustedes mismos. Claire asintió. De acuerdo mamá. Prometo dárselo todos los meses, pero tendremos que establecer algunas reglas básicas aquí. No vuelvas a burlarte de Charlie, es tu yerno, por el amor de Dios. Ok, muy bien. Por tu bien, te prometo que no lo criticaré tanto como suelo hacer.